¿Por qué no traje hasta aquí, huachón, no? ¿Cierto? Quiero que caiga una fosa muy profunda. ¿Y la Herminia? Alberto. De su hermanita no quedó absolutamente nada, pura ceniza, no más. Pero supuse que querría enterrar a este hombre. ¿Tengo entendido que era el amigo o no? Desátenlo. Pásame una palabra. ¿Qué estás esperando, mierda? ¡Caba! Si no lo haces, la inmunda de tu amante corre peligro de muerte. No, a Leonor no le hagan. ¡Caba entonces! Procura que sea una fosa bien profunda por si... ...otro de tus seres queridos quiere hacerle compañía a este marquista. ¿Qué pasa, señorita? ¿Qué pasa, señorita? María. ¿Dónde? Quisiera que me dijera dónde está Herminia. Que no lo sabe. ¿Qué pasó? María. María, dígame qué le hicieron a Herminia. El patrón la quemó viva. ¿Quién? Ayer le prendió fuego a la casa a Manuel. Con ella entró. No. No, no puede ser Herminia. No puede estar muerta. ¿Qué más quisiera yo, señorita? Pero la Violetita y mi marido vieron... ...como el patrón la cerrada con la casa ardiendo en llama. Ay, mi hija santa. No puede ser. Dios se apiade el alma, mi hermana. Dios se apiade. Por favor. Ayuela, 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 rezando por ella. María. María. ¡Camina! Desde hoy en adelante, vuelven a trabajar para mí. Estas tierras dejaron de pertenecer a Manuel Pradenas. Y vuelven a ser de los Echenique, como siempre lo fueron. ¡Ya! ¡A trabajar, mierda! Pero... ...don Manuel nos pagaba un sueldo. ¿Usted también nos va a pagar? Por supuesto que no. Suficiente tienen con que les haya perdonado la vida. Traidores de mierda. Mi hijo Luis Emilio se va a hacer cargo de ustedes. Y mucho cuidado con de su deshielmo. ¿Está claro? Para evitarnos problemas. Buenaventura. ¡Encadénalo! Por si a alguno de ustedes se le ocurre escapar. Y mucho cuidado con andar revolviendo el gallinero. Carichero de mi alma. Mira que soy capaz de costarte la lengua. ¿Está claro? ¿Leonor? Él es Manuel Pradenas. El hijo de la mamá de Hernán. Mucho gusto, señora. Leonor. Yo la amo. No. Por fin pude dengarme de ese huello de mierda, padre. También recuperé las tierras que le habían robado. Y lo más importante. Recuperé a mi mujer. Esa mujer no considera que tú eres su hombre. No fuiste lo suficientemente hombre con ella. ¡Mertira! Eres un bueno para nada. Un inútil. Un maricón. ¡Leonor me ha dado, viejo mierda! ¡Insolente! ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu padre? ¡Arrepiéntete, carajo! ¡Arrepiéntete! ¡Arrepiéntete! ¿Qué estás haciendo, mamá? Dejé eso No quiero contrariar a su padre Fíjate tranquilo Pero si yo no soporto a ella trabajar Si no lo hago Manuel pagaría por eso Siempre está pensando en su amante Por lo menos es fiel a alguien en el mundo A ver, cállese, Teresita, ¿qué? ¿Acaso usted disfruta ver a la mamá así? No importa, hijo Ella tiene razones para él Yo nunca la voy a perdonar Eso solo Dios puede hacerlo Él es infinito en bondad Yo solo soy una simple mortal Le comunico, Teresita, que Dios ya perdonó a nuestra mamá Tranquila, ella no sabe lo que dice Yo la voy a dar mal Ignacio Usted debería hacer lo mismo, Teresita No, a mí no me corresponde Gracias, hijo Mamá Después de todo lo que ha pasado Es lo mínimo que yo puedo hacer por usted Mire cómo tiene su espalda, José Luis Está sangrando Mi sangre es la ofrenda que le entregó a nuestro Señor Jesucristo Quiero verlo tranquilo Feliz El Señor me encomendó una misión y tengo que cumplirla Si eso no ocurre No voy a ser feliz Ni voy a estar tranquilo, Leotina Traigo las toallas que me pidieron Déjelas ahí y retírese, por favor No, Leonor Quédese Pero José Luis Que se quede, dije Salga Déjelo solos Acérquese No tenga miedo Quiero que limpie mi cuerpo, Leonor Venga No tenga miedo Eso Más abajo Más abajo Más abajo Policía Ay, Dios quiere que sea el patrón Quería saber cómo estaba la Violeta Mamita, dígale que se vaya Que no quiero verlo Violetita, por favor Ya escuché a mi hija, joven Es mejor que se vaya A ver, yo soy el dueño de este lugar Y no pueden echarme de aquí Permiso Violetita Quiero que sepa que no puedo hacer nada Jamás se me pasó por la mente Que mi padre sería capaz de hacer una cosa así Violetita Toma este dinero Sé que no es mucho, tómalo Ustedes son todos iguales Todos de la misma, Laya Hace lo mismo que intentó hacer su padre Comprar no mismamente que animales María, yo no quiero hacer lo mismo que hace mi padre Violetita, escucha Emilio, váyase, por favor ¿Sabes qué? No quiero verlo Estoy tratando de olvidar lo que pasó Y usted solamente me trae el recuerdo de ese momento Váyase Chau Chau Gracias.